En la red hispana es un gusto hablar de esos temas que nos involucran como familia y de los que tenemos que estar todos al tanto, lo que debemos conocer y más cuando se acercan fechas como la que viene próximamente que tiene que ver con Halloween, un momento en que muchas familias van a la calle, deciden celebrar, pero ¿cómo lo podemos hacer de manera segura? Yo soy Susana Pérez y estamos en Conectados de la Red Hispana y vamos a darle la bienvenida a Álvaro Zabaleta, él es experto en temas de seguridad, director ejecutivo de comunicaciones de la alcaldía de la ciudad de Sweetwater, al sur de Florida, y Álvaro nos puede orientar en esto que todos deberíamos conocer y que año tras año tenemos que recordar, porque a veces hay que decirlo como padres, algunos olvidan las medidas de seguridad que hay que tener presentes. Álvaro, bienvenido a la Red Hispana, cuéntanos, ¿cómo preparar? Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, primera vez que estoy en la plataforma de ustedes, es un gran placer estar nuevamente con ustedes acá del sur de la Florida, es impresionante como la tecnología nos conecta, ¿no? Ahora, esto no existía hace varios años y ahora estamos conectados no importa donde estemos, y eso es lo bonito de la tecnología, pero sí, ahora viene el, ahora viene el Halloween, ahora viene lo como decimos acá en Miami el Tricotri, que los niños, hay dos días del año que los niños no duermen esperando ese día, que viene siendo la Navidad por los regalos y obviamente el Halloween por todos los caramelos, ¿no? Pero también hay sugerencias que tenemos que dar porque muchas cosas pueden pasar desafortunadamente, y no necesariamente uno piensa inmediato lo que viene siendo la parte, la parte fea, que es el peligro, sino que hay ciertas cosas que uno quizás no, no presta atención o no lo planifica bien y eso puede causar unos dolorcitos de cabezas. ¿Cuáles son esas? Primero que todo, vamos a empezarlo en orden, ¿no? No has salido de la casa todavía, todavía en unos varios días llega Halloween, que viene siendo ahora en el presente, si estás en este momento es, ahora es cuando es, deberías hablar con los niños, explicarles a ellos cuál es la ruta que vamos a tomar cuando llegue el 31 de octubre, para que así ellos sepan por adelantado por dónde que van a ir. ¿Y por qué hacemos eso? Eso evita que los niños, porque son niños al fin, ansiosos, quieren correr lo más caramelos posible, que crucen las calles o vayan corriendo de una casa desde la calle a otra casa porque quieren tocar en todas, ¿no? Y eso evita que los sorprenda uno y que estén cruzando la calle donde no debe ser, o quizás estén corriendo porque quieren hacer tantas casas. Ya ellos saben cuál es la ruta, vamos a llegar a tocar en todas estas puertas y saben que sí van a recibir un caramelo. Ya después que han hecho eso, ya los niños saben, ahora vamos ahora, el próximo paso es escoger el disfraz. En este momento muchos padres están en el proceso de qué es lo que se van a vestir. Los niños dicen que quieren ser Power Rangers y después cambian, no, que quiero ser Superman, quiero ser Spider-Man. Entonces todavía están en el proceso. Y esto es importantísimo porque incluso los colores son importantes y a veces los padres no lo imaginan. Y precisamente es donde iba, ya que estás escogiendo, dependiendo de lo que quieran ser ellos, vamos a tratar de buscar los disfraces que sean con colores brillantes. ¿Por qué queremos hacer colores brillantes? Hacemos colores brillantes, ¿por qué? Porque así le da más visibilidad a los niños. ¿Por qué? Porque estamos tocando ya cuando baja el sol en la noche. Pero vamos a suponer que el hijo de uno quiere ser Batman, ¿no? Que muchos de ellos quieren ser y el disfraz de Batman es negro. O quizás quieren ser una brujita, la mujer quiere ser una brujita. Perfecto. No le queremos quitar tampoco la idea y el entusiasmo. Vamos a ponerle algo reflectivo para que así se pueda ver un poco más. Y nos enfocamos en lo que viene siendo la parte de visibilidad. Vamos a suponer que el disfraz también tenga una máscara. Vamos a tratar de evitar esos disfraces que tengan máscara. ¿Por qué? Porque se obstruye la vista de los jóvenes. Y más cuando estén caminando, no ven, se pueden tropezar con algo. Porque no están viendo muy bien a los laterales. O cuando vayan a cruzar la calle, que es lo más importante, que puedan ver a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle. Entonces, evitemos las máscaras, pero si sí lo van a tener, porque ya el disfraz lo trae, mucho cuidado, ojo, y tener eso en pendiente. Que los trajes no sean largos. Porque muchas veces, si los trajes son largos, los niños corren con el entusiasmo y se pueden tropezar y se pueden caer. Ya después que pasemos la parte de los disfraces, ahora vamos a continuar en la parte de los peatones, porque ahora van a haber muchos niños caminando en la vecindad, en las comunidades, y tenemos que estar pendientes de eso. Los conductores, hablo con ellos primero. Conductores, vamos a recordarnos que hay muchos niños que están en las calles. Los niños son niños al fin, ¿no? A veces se ponen traviesos y lo hacen porque no saben lo que es el peligro. Vamos durante las horas de 6 de la tarde a 9 de la noche, vamos a ser conscientes que en las calles residenciales van a haber muchos niños y vamos a tomar, yo siempre le digo, que utilicemos lo que viene siendo la zona escolar, que son 15 millas por hora. Vamos a aplicar eso en las áreas residenciales por esas tres horitas solamente. Vamos a ir a 15 millas por hora en esas áreas residenciales por si acaso hay un niño que se traviese por enfrente, tengas tiempo de parar y así evitamos una tragedia, que es lo que no queremos que suceda. O sea, bajemos el teléfono. Por esas tres horitas les pido a todo el mundo que bajen el teléfono si están en áreas residenciales para que así la vista de uno se mantenga enfrente, buscando en anticipado, en la manera defensiva, que un niño corra enfrente de su carro. Incluso si vamos caminando, porque a veces vemos a esos papás que van por la calle grabando a sus hijos y se distraen de alguna manera, pierden el control. Por esa noche vamos a concentrarnos un poquito y a evitar lo que se puede evitar y a planificarnos, como lo estás diciendo, Álvaro. Tienes mucha razón, porque muchas veces ya estamos acostumbrados a caminar mirando el texto y no están mirando las calles, ¿no? Pero en este caso no están haciendo esto. En este caso los padres quieren capturar estos momentos que son memorias para siempre. Entonces quieren grabarlo, como habías mencionado, grabar al niño y a la niña, etcétera, pero muchas veces estar entretenido en eso no estás mirando a tus alrededores y mirando y buscando lo que posiblemente puede ser un peligro. Entonces es mejor estar atento a lo que está pasando y enseñarle a los niños, no vamos a cruzar las calles, a menos que sea un cruce peatonal y que estén supervisados por un adulto. No corran, esperemos para que así los padres puedan ver bien y después que ya le digan que pueden cruzar la calle, crucen las calles juntos, todos agarrándose de mano, una cadenita agarrándose de mano para llegar al otro lado en una manera buena y salva para evitar esas tragedias. Ahora, al tocar la puerta, Álvaro, a veces hemos visto que muchas personas prefieren los papás tocar la puerta. Esto es lo más seguro que recomiendan ustedes. Puede ser que de repente toquemos la puerta, abramos y haya algún animalito en casa. ¿Qué tener en cuenta al momento de tocar y acercarse a una puerta? Bueno, uno no necesariamente tiene que tocar la puerta, uno mismo físicamente toca la puerta. Uno puede caminar con su hijo hacia la entrada y después dejar que él o ella camine hacia la puerta y toque, pero que uno esté a unos cuantos pies, tres o cuatro pies detrás, para que así uno pueda ver bien o escuchar, como habían mencionado, quizás hay un perro, y hay otros animales, etcétera. Entonces ya uno puede saber que posiblemente hay peligro, lo agarra de la mano, lo echa hacia atrás un poco, por si acaso hay un perro que quiera, cuando él abra la puerta, obviamente se asuste y reacciona el perro, ¿no? Y por esa razón puede dejar que ellos lo toquen porque para ellos eso es parte de ese día, ¿no? Poder tocar la puerta que está en caramelos y no queremos quitarle eso tampoco, pero uno teniendo pendiente no dejarlo ir solo, siempre tenerlo a la vista, al alcance del brazo, por si acaso necesiten ellos, obviamente, tener el control de ellos. Y ya después que tengan los dulces, ahora hay que decirle a los niños que, cuando ellos reciban los dulces, no tocar esos dulces, no vamos a abrirlos a esos caramelos hasta que lleguemos a la casa para que un adulto pueda supervisar bien que los dulces estén intactos en su paquete. No necesariamente, aunque sí puede suceder que hay una persona que pueda obviamente manipularlo para poner daño, como hemos visto en los años atrás. Eso no se ha visto mucho, pero en la época mía, sí, hace mucho tiempo, obviamente, pero en la época mía, sí. No, no revelemos eso. Manipulaban el veneno y le ponían cosas, etc. Pero es posible que simplemente hay muchos padres que lo que sobre de este año lo guardan para el año que viene, pero en un año, en el transcurso del año, ya hay ciertos dulces que no aguantan y obviamente se desperdician y terminan mal y ya no se pueden comer. Entonces uno tiene que mirar que se puedan comer y que no estén vencidos en ese caso. O que el paquete no sea manipulado de ninguna manera. Entonces hay que decirle a los niños, no toquen, no se metan nada en la boca hasta que lleguemos a casa. Y antes que, porque no puedo cerrar el programa sin decir esto desafortunadamente, vayan a la página web del estado donde uno esté, donde uno puede buscar a dónde están localizados los depredadores sexuales dentro de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa que si las luces están apagadas o si está decorada la casa, esa persona no es un depredador sexual registrado porque ellos no pueden participar. Y eso es una cosa que corrigió todo el mundo. No es necesariamente correcto así. Todo depende que cuando en las condiciones que el juez impone por escrito, en las condiciones de libertad de esa persona, si el juez no pone en esas condiciones de libertad que no puede participar, esa persona tiene todo derecho de participar y poner todo tipo de decoraciones en sus casas. Entonces uno no puede fijarse que porque la casa esté decorada, que esa persona tiene autorización de hacerlo y no es así. Entonces es mejor uno como padre hacer sus tareas y buscar a dónde están localizados estos depredadores sexuales para que así no mandemos a nuestros hijos a la boca del león. Rapidito, Álvaro, una persona que nos esté escuchando y diga, pero ¿cómo lo investigo? Entra a la computadora, busca, ¿qué debe conseguir allí? Mira, cada estado tiene una página diferente. Por ejemplo, yo estoy en la Florida, yo me puedo meter en el Departamento de Cumplimiento de la Ley de la Florida, que viene siendo FDLE, yo me meto allá donde dice Sexual Predator Search. Entonces uno puede buscar ahí y ahí pone su dirección con su código postal y te dice, es impresionante, te da un mapa y te dice a dónde están localizados y le advierto, se va a quedar uno sorprendido con la cantidad de personas que van a ver. Uno nunca se imagina que cerca de su casa es imposible, no, esto es un buen vecindario, una buena comunidad y cuando mete su dirección y te sale, te muestran punticos rojos a dónde están localizados y es más, uno cuando pasa el mouse por encima puede hacerle doble clic y abre el perfil de esa persona, te dice a dónde vive, cuándo fue que la arrestaron, cuáles fueron los cargos que la arrestaron, hasta la foto del individuo, todo está presente y uno se va a quedar frío con la cantidad de personas, depredadores sexuales que quizás tenga en el radio de cerca de su vecindad. Esto está genial Álvaro y me encanta que los padres se puedan llevar esta información porque no es solamente elegir un disfraz para esa noche, no, va mucho más allá, es responsabilidad con nuestros hijos y quisiera también enviar un mensaje a esos jóvenes que en este momento nos puedan estar viendo que dicen, no, pero yo ya estoy grande, yo me puedo encargar de ir solo, yo me puedo llevar a mis hermanitos, ¿qué les dirías Álvaro? De repente si estamos hablando de un chico, una chica de 12, 13 años, está bien a esta edad que vayan solos y encargados de niños más pequeños. Ya los hijos míos están en la universidad, pero sí, ellos pasaron esa época también donde ya ellos no quieren caminar con mamá o papá, ya yo estoy suficientemente grande, ya empecé mis años de adolescencia, ya empecé, yo no quiero, está bien, siempre y cuando los padres conocen a sus hijos, si tienen la madurez suficiente para que puedan andar solos, entonces está bien, lo bonito de hoy en día o lo bueno de hoy en día que no habían hace 10 años, 12 años, es que ya todo el mundo tiene celulares, entonces asegurarse que tengan el celular puesto, así uno puede monitorear a dónde está localizado porque lo puede seguir sus pasos, decir exactamente a dónde están, mantener contacto con ellos en todo momento y recordarle que es una gran responsabilidad que ellos estén solos, si se van con el hermanito o la hermanita, tiene que recordarle que es una gran responsabilidad también que tiene a su hermano o su hermanita con ellos y hay que estar pendiente de ellos porque son muchachos al fin, se encuentran con amiguitos, se ponen con la risa, se ponen a hacer payaserías y se olvidan que están con el hermanito o la hermanita y ahí es donde viene el problema que se puedan perder, puedan cruzar la calle sin que tengan supervisión y es donde vienen los dolores de cabeza, entonces yo les recomiendo a los padres de no mandar a sus hermanitos con un adolescente porque son adolescentes al fin, pero recordarle a los adolescentes que si van a ir solo con sus amigos hay que actuar de una manera responsable y evitar problemas o dolores de cabeza porque hay otros grupos de jóvenes también y quizás esos grupos no tengan las buenas intenciones y ahí es donde vienen los problemas. Gracias Álvaro por toda esta información, Álvaro Zabaleta en la red hispana, experto en temas de seguridad, director ejecutivo de comunicaciones de la alcaldía de Sweetwater al sur de Florida, es para nosotros es un placer que hayas estado acá junto a nosotros para quienes quieran acercarse a ti más información ¿dónde te pueden encontrar? ¿redes sociales? En las redes sociales está 305 Zabaleta en Instagram me pueden poner allá y allá estoy y supuestamente tenía que estar más involucrado en eso porque no he tenido el tiempo pero sí les prometo que vamos a estar más involucrados en lo que viene siendo en la parte del Instagram pero en la plataforma de ustedes ya que me invitaron por la primera vez ya que llegué a ser parte de la lista de ustedes entonces cuando quieran estoy aquí disponible a la orden para poder obviamente educar más a nuestra comunidad gracias Álvaro un abrazo gigante para ti y muchos dulces en este Halloween no hay que mantener la barriga hay que mantener la barriga no se puede coger muchos dulces un abrazo un beso a todos gusten verlos por acá se despide Susana Pérez como siempre invitándolos a estar muy atentos de toda la información y recursos que pueden encontrar en la red hispana no duden en visitarnos y en compartir esta información tan importante para poder disfrutar en familia pero con seguridad hasta la próxima